hola hola mi gente linda como estamos aquí lety de atelier lety pinturas trayendo les amores diciéndoles mejor dicho los materiales utilizados para realizar esta imitación de cuero el tutorial si corazón es un envase de vidrio lo que ustedes tengan puede ser botella frasco etcétera lo que quieran si corazón es el stencil opcional pero yo lo utilice en esta ocasión después una pasta que es enduido mezclado con cola vinílica y tiza en polvo les invito a que vean el vídeo paso a paso súper explicado y ahí les voy diciendo todo corazón es si tuve dificultad si no tuve etcétera etcétera así después utilizamos primer pinturas acrílicas en color ocre marrón y negro si esos fueron los colores utilizados esponjita pincel el que tengan y paso a pasito se fue haciendo esta imitación cuero la verdad maravillosa corazón es así que los invito a que puedan ver el el contenido más pausado sí que lo vean todo paso a paso no se lo pierdan la verdad que quedó espectacular la primera vez que lo hacía súper súper lindo les invito a verlo les invito a suscribirse si aún no lo han hecho a todos los que se han suscrito al canal muchísimas gracias por el apoyo que me están brindando súper agradecida deseo siempre que diosito los bendiga a cada uno de ustedes y a su familia por supuesto les invito a dejar su like un lindo comentario y nos vemos en la próxima les invito a ver los otros trabajos que he realizado espero que sean todo de su agrado y les sean útiles corazones y que sean útiles que puedan emprender que se animen a emprender que puedan hacer una linda arte terapia que puedan enseñar que puedan vender y de a poquito vamos a ir mezclando los corazones míos y tanto pintura por ejemplo cuadros como estas manualidades que la verdad que me está apasionando aprender e irlas haciendo junto con ustedes si un súper besote se despide su amiga su profe la aprendiz también si desde aquí de uruguay lety de atelier lety pinturas un besote bendiciones chau chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias.